Soy un delincuente Adicto de salir de noche a visitar la calle Buscando gatas con bolsos Chanel y lindo maquillaje Me cansé de ser romántico y regalar detalles Ya en mi catorce de febrero va en mi vida y ella lo sabe Mejor pongan reggaetón que la rumba está buena Que me dan otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel y otro de Daddy Yankee Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas Mejor pongan reggaetón que la rumba está buena Que me dan otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel y otro de Daddy Yankee Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas Me fui para la disco y rápido yo resolví que esa vida no era para mí Miraste coqueta porque te hacía la discreta Si el padre me ha contado que también tú pecas Como tú te mueves eso a mí me tienta Yo me pongo atrás para que así lo sientas No piensas que soy mal pensado Solo te quiero aquí a mi lado Como tú te mueves eso a mí me tienta Yo me pongo atrás para que así lo sientas No piensas que soy mal pensado Solo te quiero aquí a mi lado Mejor pongan reggaetón que la rumba está buena Que me pongan otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me pongan otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas Que me pongan reggaetón que la rumba está buena Que me pongan otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de tón y de cal De uno de Wisin y Andel y otro de Darian Que me traigan dos botellas Y un par de mujeres bellas Hoy salgo pa' la calle Dispuesto a revelarme pues mi corazón para allá Que nadie pertenece Mejor pongan reggaetón, aunque la rumba está buena Que me den otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de tón y de cal De uno de Wisin y Andel y otro de Darian Que me traigan dos botellas Y un par de mujeres bellas Que me pongan un perreo de tón y de cal Que me den otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de tón y de cal De uno de Wisin y Andel y otro de Darian Que me traigan dos botellas Y un par de mujeres bellas This is F.E.M.